muy buenas toda la banda como esta años como otros mil y hoy estamos en un novio para el canal el día de hoy traemos el unboxing de la rtx 3070 así como algunas pruebas de streaming y de rendimiento mientras estreme mos ya que fue mi nueva adquisición y bueno vamos para allá y otro lado bueno aquí estamos ya hoy nada me está viendo una persona de fe así cierto ya este déjenles enseño lo que te damos por aquí tata 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 ave maría purísima sin pecado concebida rtx 3060 ventus por dos inversión para el overclocking tenemos el número de serie no lo muestro de 12 gigabytes ahora es el perro tenemos aquí las instrucciones todo esto las cosas que puedes meter ya luego se abre de aquí mano mira le pones aquí y ahí sale la caja para la gente que se pregunte no tiene nada dentro es pura estética esta vaina ya tiene esto aquí y ya por nos perro el paquete un pobrecito sobre citó ay madre mía me siento importante como que compré la guía de instalación aquí está bonita actividad y esto es donde la compré este es mi recibo entonces un malcomputer el mejor precio que encontré el mejor este es de la plaza de tecnología de mi ciudad no lo compré por la más avanzada muy caro de mi ciudad me costó siete mil pesos 350 dólares oferta o no oferta o manda oferta porque los halcones casamos oferta bueno y ahora si viene esto aquí y y no viene nada porque ya la instale perro cuando la instalas así y si la quieren ver instalada dejen paso hacia déjenle corregato los games jajaja hay ram ram tienes me empezó a doler el estómago vato me empezó a doler el estómago vato pues mira no creo que se vea porque la cámara es de muy mala calidad pero aquí tenemos ay bestia me pegué 1, 2, 3, módulos de 8 gigabytes el cooler porque luego en temporadas de calor si se calienta muy feo el procesador y la esta es la rtx no puse el vídeo de instalación porque hay muchos vídeos de instalación verdad pero pues ahí está bien puesta está no pesa tanto este de ocho pines se ve muy fuerte que hable de aquí pero este no entraba quién sabe por qué entonces decidí no ponerlo así es como tengo un muro de ladrillo y una pc de lana silencio ah si cierto como ven el juego bueno como ven el stream mi internet arruina un poquito este tema como de la calidad porque pues tengo un internet necesito un internet muchísimo mejor para que se vea la verdadera calidad que yo tengo pero ya se ve mejor les voy a contar no sé si se vea pero ya también estoy utilizando el código nbank dénse cuenta por favor en la gran diferencia que ahora hay en el stream está horrible puesto que ahora ya podemos observar el fondo acuérdense que antes tenía un fondo azul todo feo este la skin ya se ve más ya no se ve pixeleada ya no se ve así cuadradota ya se ve el movimiento del agua ya lo podemos observar puedo ir a 60 fps sin problemas tengo la envidia de lss en equilibrado para que no me de esos tirones mientras estoy streameando también todo lo tengo en media pero lo puedo poner en alto dicen que las hombres si quieren lo pongo aquí no va a afectar casi en nada el rendimiento de la esta porque yo lo puse predeterminado y todo me lo puso en alto y en ultra pues yo dije pues para que no se caliente mucho porque pues o sea mi computadora no tiene buen flujo de aire y tampoco es como que el procesador limite la tarjeta gráfica porque es un Ryzen 7 entonces este básicamente tengo estas configuraciones en media porque para empezar tengo un monitor 1080 59 de 60 fps entonces no vería mucha diferencia si le subo yo a lo mejor ustedes si pero pues no creo que tengan un celular un monitor de arriba de 60 hertz estaría difícil ok este y ya la configuración gráfica sencilla pero buena y ya sale perro y miren pues vamos a meternos una partida para probar todo esto para que lo sientan para que lo calen bueno pues pues ahora vamos a hacer la prueba con stream de de nuestra adquisición nueva esa 30-60 este en lo que nos mete partida ah si es cierto esta tarjeta gráfica ya la había comprado desde hace mucho así que todos los strips que me vieron jugando en Warzone pues este pues bueno con la tarjeta gráfica nada más que como que andaba en la depresión y dije ¿por qué enseño algo que hubiaste en internet? así fue mi lógica vato este y a ver si se dan cuenta de la diferencia pero ahorita vamos bien me limita mucho pero muchísimo el tema del internet porque se supone que tengo un bitrate muy bajo que no ayuda a que se vea exactamente igual como yo lo estoy viendo o sea yo el juego lo estoy viendo mil veces mejor que ustedes pero pues estos son los resultados o sea si tienen un buen un mejor internet de arriba de 20 megas de su vida yo creo que o sea al menos en el tema del stream si le van a andar sacando todo el provecho pero si quieren comprarse esto ¿no? ahora me dirán ¿por qué decidiste no comprarte la 2060? hey banda muchas gracias si te gustó si te ha agradado el video dale like comparte suscríbete y nos vemos para la parte 2 y es que la quieren y es apoyado este video ahí vamos